Dice, en una urbanización realizaron las instalaciones de gas natural en el año 99. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada tres años, responde, ¿en qué año se realizará la décima revisión? Si empiezan en 99, ¿eso que es en una progresión? No, ese es el primer término. No, pero tú has escuchado lo que yo he leído. En una urbanización realizaron las instalaciones de gas natural en el año 99. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada tres años, me preguntan, ¿en qué año se realizará la décima revisión? Oh my god, qué difícil. A su 10, a su 1, a su 1, más 9 por 2, a su 1, a su 1, a su 1, a su 1, a su 1. 2.035, entonces yo no sé la n, pero digo 2.035 es igual a 1, que es 1.999, más n-1 por 3. Esto lo paso restando, me da 36, y esto lo paso dividiendo y me queda 12, esta mañana. Queda poco, estudia 13.